Cada uno de mis padres deberían de retratar de uno a otro. Si vos. Es un misterio. Y si vienes a andar enojada tirando cosas aquí. Que la toca al otro allá. Que la toca a uno aquí. Que te lo merecía de pala, hijo Hernán. Ay Dios, como que tú fueras santo también. Yo puedo hacer mis cosas. Ya que tú me las hiciste varias veces en mi cara. Y como un chingado. ¿Crees que yo reaccione así? ¿Y con quién te lo ha hecho un chingado? Ja, 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 ja. Este que no quiero mencionar. Yo estoy feliz. Ahí está todo el ganado. Si no tiene mis hijos. Va a empezar a llorar. ¿Ganados? ¿Has dicho cosas los ganados? De veras. Dijo que tiene palos ganados. Dijo que solo yo. Me quiero unos caballos que. Me quiero montar encima de él. ¿No lo vuelve a regalar el cielo? Solo yo hombre. Yo recibo todo. Si me quiere montar encima de los caballos. Dijo que están en palos caballos con la vida. Que me quiere. Ahí está. Me quiere. Y usted ahoga así en la tierra. No es guay. No es guay. Me tiene que querer. Yo no quiero tanto. No quieres para el rato. No. Solo para el rato. Ni para el rato te me hagas la luz de mi mierda. Ustedes necesitan respetar para que lo respete. Lo respete con respeto se gana. ¿Cierto? Pero. Mira. Ya viste. Me vale madre esto. No te vas a respetar. Nadie no la va a respetar. No, pero son guay. Es como pizarrías. Venga, fíjate que la comida no mete la gana. Ahí está divulgando la mujer. Sí. Mira como le lleve las cosas y todo eso. Ahí está divulgando la mujer. Ya toda mujer está callada. Ya subo. Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Ay mi amor. No te enojes eso. Es guapo. Dice que solo ella. Solo ella. Y ella recibe todo. Y se pone a ayudar. Y estamos así. En plena grabación. En plena grabación. Vos tendrías la llamada. Y le valió el día. Te has quitado a vos. No. Más que todo. Más que todo. Más que todo. Ni te digo nada. Voy a contestar la llamada. Nada. Ni a vos. Más que todo. Si me llamó y. Decirle nada. Me da permiso para contestar la llamada. O no. Quiero entrar acá. Si no contestas lo que iban. Y lo pago. Aunque llame. Aunque sea muy importante. Después no tienes que apagar el teléfono. Porque es hora de trabajo. Apagalo tampoco. Porque están importantes de la mamá y todo. Ellos tampoco. No sonrisa. No sonrisa. No sonrisa. Llamen ya. Saben una cierta llamada. Ustedes a veces me llaman y se van para llamar. Llamen ya. Que chingados. Estamos trabajando. La verdad. Ya vas agarrando ya. Ya no somos una niña chiquitija. Ya pucha que yo te apoyo en todo. Y tu vienes al escenario. ¿En qué parte me apoyas? ¿En la vez en cuando? ¿En la banda me apoyas? ¿En la banda me apoyas? No. No te estoy apoyando. Es que me merezco. Pero no es que te tienen cara. Estoy apoyando a tu mamadita linda. En lo que yo puedo todavía. Y dices que no ve nada. ¿En la banda? O sea que prácticamente el otro la apoya más que el Maino. ¿En la banda? Sí, pero que el otro el Maino le dio la casa y toda esa onda para vivir. Tственно todo este juego. Y la banda. Ay por que se va. Uy. ¿Dónde se va pues? Por tu culpa. Quedate. No, pues. No, pues. Quedate. Como que ya me lo hiciste varias veces y como si ya no quieres. Va mal la onda aquel vajo. Aquel vajo. Aquel. No, aquel no se va mas. Se va a mallear por todo. Mira. Mira hombre. yo lo puedo hacer cuando yo quiera yo puedo hacer cuando yo quiera ella hace sus huecayas ella está abajo en mi cuenta que yo más quiero va a poder llegar donde vayas ya solo fue una llamada yo pongo una llamada y ya estás al brinco ya le pongo una llamada, si pones de acuerdo y vas a comer también una llamada dice, ya hay su cuenta muy poco para ver ustedes si donde vas, donde vas esta ya se me quito activado pero al final no vamos a ver en el carro ay esto es una cara también donde vas esta es la manera de cambiar donde vas chingado si te voy la tiqueta hombre la tiqueta hombre como crees que te guarde la tiqueta no es ahí ya pero no te vayas a ellas no es ahí ya de la miércoles así como vas fácilmente vas a caer o algo a la mierda mi amigo se cayó ay mamita hay todo lo que provocas muchas levanten la moto muchas solo que esta toda esta estalada y mas se va a golpear y mas se va a venir por fruto eso ya sabe por su culpa porque viene por fruto entonces si vos andate para allá pues no lo quieres recoger andate para allá te golpeaste si 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 aquí mira como esta el taco ala mira mira como esta el taco mire esta golpeado ahorita eso vale eso vale y los ojos todos palidos mira vos cuéntase que se peló el zapato el color se le fue si 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 le voy a la casa le voy a la casa y le voy a la casa yo no lo quiero seguir viendo la cara a ella no te la chingaba me voy no quiero seguir no quieres ayudarme para allá si no estaba la vieja toda la vieja si le voy a la casa llevemoslo entonces llevemoslo tirando mi cara mis errores que cometí antes para la vieja y hasta peor pero que puedo saber ya se la corte ya no tiene nada esta no puede manejar esta no puede manejar si esta no puede manejar no puede manejar un golpecito ya van a quejándose y se van a estar llorando porque la mamá está pegando y que le pega muy duro y todo eso solo yo estaba diciendo mi hueso para la vieja si Sofía mira es un merecido que tiene su cuenta más duro o sea yo entiendo incluso usted también y así yo le estoy dispuesto a todos mi amor ahí viene como se llama tiralo con ella ya lo apague la vas a montar con ella si la vas a montar mejor si se va otro detrás de ella porque no se va pegado que la lleve en medio se va a caer disahí agarra 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 si ya va ya casi lo bota lo que pasa es que él es que se la lleve solo va a hacer el favor de arrancársela eso no tiene velocidad antes que me llame otra vez si bien se lo va a cargar que se va la moto o te pela el como se llama arrancársela igual que se la lleve la moto la ceño tengo que estar un poco cuidado ahí se va a caer si no se va a golpear mi como se llama la canilla va a golpear la canilla y la va a atarrolar más lo que tiene se va despacio eso es mejor porque a usted lo va a pagar esto lo llevamos a usted ya por la casa va a ver que chingado dice si ya va vamos porque es para la cara mira como está aquí una y lo que pasa es que la moto le cae así mira si los tacos le cae en el mero vea va más que todo los ojos se chingó pelacanilla pues vos porque se alteró ajá mira para tirar a pie porque tu mamá se fue vamos 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 a arrancar la moto y nos vamos ahí va la sinvergüenza todas las cosas todo te importa si claro que todo te importa vale todas las riatas y esa mochila quien es y mira es de la mamá de la como se llama y no levo sus cosas mira con tu mamá va no levate su maletín mira ahí viene sos pura lasta vos Sofía no levas las cosas de tu mamá vos Sofía viene vea la sinvergüenza ve que no lleva las cosas de la pobre ahí está las cosas de la señora ve que patoja esa legalmente vos si te vale fíjate vas Sofía ahí va ve todo le vale madre y y y y y y y y